¿Cómo analizan esa historia? ¿En qué tiempo verbal está contada? ¿Presente, pasado o futuro? Yo digo que en pasado. En pasado. En presente. En presente. Interesante. Sí, en pasado y presente. En futuro no es. Futuro no es. Descartemos eso. ¿Listo? Esa es una de las cosas mágicas que tienen estos tiempos verbales en inglés. Y una de las razones por las cuales nos tienden a frustrar de alguna manera. Porque nosotros pensamos o que podemos hablar solo en pasado o que podemos hablar solo en presente o que podemos hablar solo en futuro. Entonces, generalmente, nos ponen el presente simple primero. Y si usted entiende el presente simple, puede pasar al pasado simple. Y si usted entiende el pasado simple, puede pasar al futuro simple. Y entonces empezamos a ver estos tiempos verbales como si fueran un escalón. Y generalmente no es así. El inglés no es así. En inglés, tú nunca hablas solamente en un tiempo. Generalmente tú mezclas tiempos. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como oraciones compuestas. Entonces, cuando veíamos el futuro, veíamos ejemplos de oraciones que decían Él promete que llamará cuando llegue. Entonces, veíamos dos tiempos verbales. Veíamos el presente simple y veíamos el futuro simple en una misma oración. Cuando nosotros veíamos la historia de la nena del carro. It was a dark night. ¿Se acuerdan de esa historia? Pues sí, porque fue la de ayer. No, no, no. La de la nena que la... La del man que escapó de prisión la noche pasada. Ah, la de la noche esa que se le escogió atrás. Ahí esa historia está contada en pasado, pero mezcla los dos pasados. Tanto el pasado continuo como el pasado simple. ¿Sí? Entonces, ustedes ven cosas como... No me acuerdo qué decía bien, no hay una historia. Ella estaba conduciendo cuando la llamaron. Entonces, ustedes ven... Eso es pasado continuo. Eso es pasado simple. Entonces, miren que se mezclan los verbos. Los tiempos verbales. Cuando les pregunto a ustedes, ¿Esa historia hollywoodense que vimos ayer? ¿En qué tiempo está? Ustedes dicen en pasado y en presente. Y ustedes pueden ver cosas del pasado y del presente. Bueno, no sé si del presente, pero nos da como una significación de que ella lo está contando en este momento. Nos da como la sensación de que ella lo está contando en este momento. Entonces, nosotros vemos cosas como let out. Miren aquí, verbo en pasado. It was, era, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver por acá en pasado, 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 pasado? It was clear. Era claro. He lost. Él perdió el control. ¿Listo? Acá... It's all over. Y acá es la mezcla de verbos. Ella dice... It's all over. Ella jaleó. We are going down. Nos estamos cayendo. Ahí está. Ella está mezclando la historia. We are going down. Miren este... Nos estamos... Eh... Ahogando. Nos estamos ahogando. We are going down. Está mezclando esos tiempos. Usando, en este caso, el presente continuo. Nos estamos ahogando. ¿Ven? Entonces, esa... Y eso también por eso es que les coloqué el... Y estábamos trabajando el ejercicio con la tabla. ¿Sí? Como que ustedes vean la misma oración con muchos tiempos verbales, se van a dar cuenta que los cambios es en cuanto a palabras claves. Pero la estructura generalmente cambia en que si es tercera persona o no. Y en algunos auxiliares ustedes no tienen que discriminar eso. ¿Ven? Esta historia... Esta historia está para mostrarnos el pasado perfecto simple. ¿Listo? O el pasado perfecto. Por así decirlo. Nos dan un ejemplo. A ver si aquí en el libro nos dan como una limpieza por la carita del... Del... Del contenido grabante, claro. A mí me gusta que ustedes lo... En todo porque yo sé que pueden. Entonces, they had finished their dinner by eight o'clock last night. ¿Qué creen que dice esa oración? Ese had, ¿qué será en este caso? Ellos han finalizado... Ah, ¿no? ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Ellos han finalizado qué? No, pues que... Dinner... ¿Qué es dinner? Dinner... Dinner... Something that you do at night. Cena. Cena. Entonces ellos han finalizado su cena a las ocho en punto la anterior noche. Exacto. Eso es. Eso es el pasado perfecto. Recuerden cuando nosotros veíamos el presente perfecto que nosotros decíamos half. En este caso ese half es de yo he hecho tal cosa, de experiencias. En este caso nosotros decimos ellos han finalizado. Como les digo, la estructura gramática de ustedes se la pueden grabar en este momento, en la otra clase, se les puede olvidar algo, pero vuelve y se recuerda. Y será así toda la vida, será estructura. Y como esa estructura tiene reglas, y como son reglas, la podemos recordar como mirar en un libro, mirar en internet y recordarla fácil. Hay algo con lo que uno no puede jugar y con lo que no es negociable son con esos verbos irregulares. Si no tenemos verbos irregulares, complicadísimo. Y es así, no hay una manera de recordarlos mirando un libro, porque hay que tenerlos en la cabeza. Esa es la complejidad de estos tiempos perfectos. Que los perfectos solemos usar, ustedes tienen tres columnas, tienen la columna del verbo infinitivo, tienen la columna del verbo en pasado, simple, y tienen la columna del verbo en pasado participio. ¿Listo? Para los tiempos perfectos ustedes siempre van a usar esa tercera columna. Siempre. ¿Listo? Entonces, ustedes quieren decir como, ellos han visto el atardecer. They had seen the sunset. ¿Listo? Ellos han visto el atardecer. ¿Ven? Entonces, aquí está la lección del presente, del pasado perfecto. Entonces, ustedes, la forma, como les digo, miren, igual que en el presente perfecto, se forma el pasado perfecto con el verbo auxiliar to have y el participio pasado. En cuanto a la forma, lo que les digo, en las reglas gramaticales, grammatical rules are the same, my friends. Son las mismas. Ustedes dicen, I, you, he, she, it, we, hat. La forma corta, I, you, he, she, it, it, we, date. Y el pasado participio, mírenlo. O sea, es la abreviatura de I had, you had, eso. Ajá, esta es la abreviatura de eso, a forma corta. ¿Listo? Nosotros tenemos acá la estructura. Miren la estructura. Oraciones afirmativas. Sujeto, I, had, 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 I, y el participio, mírenlo. I had visited the Louvre before, so I knew where the Mona Lisa was. Había visitado el museo del Louvre antes, así que sabía dónde estaba la Mona Lisa. Miren, aquí, esta es una oración de corte que, ¿qué tiempo gramatical es ese? Analicen esa oración, ¿qué tiempo gramatical es? Yo sé que saben. Don't give up. No voy a seguir. I knew where the Mona Lisa was. ¿Qué tiempo verbal es ese? Sería el pasado simple. Pasado simple. Ah, sería pasado simple. Exacto, sería pasado simple. Ahí está. Eso es pasado simple. Esta es la oración que está en pasado perfecto. I had visited the Louvre before. Había visitado el museo del Louvre antes. ¿Listo? Había. Había. No tiene la auxiliar. Había. Había. Si es presente, presente perfecto, yo he. Pasado perfecto, había. Pilas. ¿Listo? Pilas con esas dos distinciones. Por eso acá ustedes colocan el had, que es el pasado del have. Si yo digo, yo he visitado el museo del Louvre, está bien. Si yo digo, I had visited. El museo del... Uy, se me mezcló todo ahí. El museo del Louvre, si yo lo uso con have, también sirve. ¿Listo? Ahí está bien. La diferencia está en que ustedes entiendan el tiempo. Que ustedes digan que had es había y que entiendan que have es e. ¿Listo? Ese es el auxiliar de los tiempos perfectos. Ahí está. Entonces, miren otra. They had studied English before they went to London. Habían estudiado inglés antes de irse a Londres. Miren. Before they went to London. Esa es la oración en pasado simple. Está unida por esta... Por este... Por este adverbio de tiempo. ¿No? Ellos habían estudiado inglés antes. Habían. Habían. Lo fácil de esto, y donde ustedes tienen que agradecer a hablar español, es que miren la conjugación que ustedes tienen que hacer. Miren. Para aprender inglés. I had. Yo había. You had. Tú habías. He had. Él había. She had. Ella había. Y así sucesivamente. Si ustedes fueran hablantes... ¿Trofico, neficial y desigual? ¿Cómo? ¿Coneficial y desigual? Sí. Sí, mira. Allí están en el mismo grupo, míralos. Por eso les digo que aprovechen la conjugación que ustedes tienen que hacer. Solamente tienen que hacer con ese había, de yo había hecho algo, ¿sí? De yo había tenido tal cosa. Solo tienen que hacer una conjugación. Imagínense que ustedes fueran hablantes de inglés, teniendo que aprender español. Ustedes tendrían que conocer la conjugación de yo había, tú habías, nosotros habíamos, y así. Entonces, por eso les digo aprovechen el inglés. Es fácil. Yo sé que les va a parecer fácil. Miren la conjugación que tienen que hacer nomás. ¿Ven? Ellos sabían. Miren acá. Miren acá. He had. Miren. He had. Había. Entonces, ustedes veanle la facilidad que tenemos en este momento de aprender. Con las oraciones negativas, lo único que tenemos que hacer es que, pues, meterle la negación. No le vamos a meter nada más. No cambia el, 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 no cambia para terceras personas. No cambia el verbo. Siempre hay bien pasado a participio. No cambia. Ahí está. Entonces, ustedes simplemente tienen que comprar el not. I had not visited the Louvre before, la, 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 miren. Yo no había visitado el museo. Ahí está. Solo tienen que agregarle el no. Ellos no. Miren. They had. They had not. O la abreviación. Hadn't. Listo. Ahí está. Y las interrogativas, como les he prometido toda la vida, hasta el momento les he cumplido. ¿Qué hacemos con el auxiliar? Antes del pronombre. Ahí está. Antes del pronombre. Pronombre you. Antes del pronombre. Sí, ahí está. Had you visited the Louvre? Ahí está. Had you studied English? Mírenlo. Ahí está. Had Henry worked? Ahí está. La estructura gramática, yo sé que la tienen clara. Yo sé que ustedes se ponen a llenar ese cuadrito. A ese cuadrito le vamos a llenar. Le vamos a poner este tiempo verbal. Y así vamos armándonos. Perdón. La estructura está ahí. ¿Listo? La diferencia es que ustedes sepan auxiliares y esos verbos irregulares. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. ¿Listo? En cuanto a los usos. Usamos el pasado perfecto para referirnos a una acción o evento que comenzó en el pasado y que es anterior a otra acción también en el pasado. ¿Listo? Una acción que comenzó en el pasado y es anterior a otra acción en el pasado. Pilas. No se confundan. Con el Museo de Louvre. Entonces, miren. Yo había visitado el museo. Yo había visitado el museo. Entonces, yo sabía que la Mona Lisa estaba ahí. Primero iba esta acción y después iba esta. Entonces, es para describir acciones en el pasado antes de que ocurriera otra. ¿Listo? Ese es el uso. Miren los ejemplos. I'd read the book before I saw the movie. Había leído el libro antes de ver la película. ¿Listo? Donna had just left when you called. Donna había salido justo cuando llamaste. ¿Listo? ¿Habías salido antes de ver la película en Francia? Entonces, ¿habías tú volado antes del viaje a Francia? ¿Ven? Entonces, aquí. La primera acción. ¿En qué tiempo? Lo que ocurrió primero. Perdón. Ahorita lo dije al revés. Lo que ocurrió primero es. Es que había leído. Esa acción va en pasado perfecto. Y la que le sigue va en pasado simple. Por eso arriba les decía. O sea, ¿de qué orden gramatical es esta oración? Pasado simple, decían ustedes. Pasado simple. Pasado simple. Esa acción que le sigue. A la que ocurrió primero. Siempre va a ir en pasado simple. La primera, pasado perfecto. Que es el que acabamos de ver. I'd. I'd had. Si no quieren usar la... La... La que es la contracción. I had. I had read. Acá es red. I had read the book before I saw the movie. Había leído el libro antes de ver la película. Ese es el uso. El segundo es que se usa para acciones que ocurrieron antes de un tiempo específico en el pasado. Entonces, ustedes dicen. I had already woken up when the alarm clock ran at 7 a.m. Ya me había despertado cuando sonó el despertador a las 7. ¿Ven? Es una acción que ocurre en un tiempo específico en el pasado. Ahí está. Miren. I had already woken up. Todo está en participio pasado. Por eso les digo. La estructura, yo sé que estudiándola, ustedes la cogen. Pero, si no tenemos esos verbos irregulares, va a ser muy difícil. ¿Cuál es este verbo en presente? ¿Cuál creen que es ese verbo en presente? ¿Cuál es ese verbo en presente? Aquí no puedo quedar dando verbos irregulares. Dos horas. Pero si no cogemos esos verbos irregulares, niños, graves. Graves. ¿Vos se lo digo? La estructura, la misma, ven niños, miren. La misma. La misma es los demás. Miren. Sujeto, auxiliar y el verbo irregular en participio pasado. ¿Qué pasa con las preguntas? Auxiliar al principio. Chao. Los usos, cuando ustedes vayan a escribir frescos. Yo les doy la teoría. Pero cuando van a escribir, ustedes se van a dar cuenta de esos usos. ¿Listo? Pero, con los tiempos, pero con esos tiempos perfectos. Si no tienen clara la... La, la, la... Los participios pasados... Too difficult, my friends. Ahí sí les digo que va a ser difícil. Ahí sí no les miento. Mientras descansamos, un momento, voy a llamar la asistencia. ¿Listo? Entonces, mis niños. Abril. Abril Castillo, Tania. Presente. Ay, ¿y te pusieron para allá acá? ¿Qué pasó? Profes, yo hablé con el profe Álvaro porque no tenía buen internet, pero pues no sé, ese nombre lo puso. Vale. Dale, escriba a ver. Ángulo Mesa. Presente. Arisa Céliz. Presente. Blanco Salazar. Presente. Tania Hernández. Profe, también le puedo decir... Presente. También le puedo decir lo de mi paya. Dale. Y las puedes. Coral. No, sí, yo le dije que no es internet o eso. Tampoco. Listo. Teo Caicedo. Presente. Garavito Feo. Presente. Garzón Nelly. Presente, profe. Godoy Cárdenas Héctor. Presente. Gómez Cudillo Champol. Presente, profe. Listo. Martín está. Uy, papá, también te pusieron falla, pilas. Martín no está. López. Diana Marcela. Luna Berrio Chaira. Presente, profe. Martínez González John Sebastián. Presente, profe. Pilas. Martínez Irba Jamie. Presente. Mateus González Luisa. Páez Carantón Sergio. Presente. Tomo Cruz Nathalie. Presente. Parra Sánchez John Sebastián. Presente. Ojo que le pusieron la de la asistencia en la primera. Patiño Artilar. Presente. Presente, profe. Peña Suárez Cristian. Presente. Peña Toledo Breiner. Plazas Medina Andrés. Presente, profe. Presente, profe. Plazas Medina Andrés. Ramírez Olivo Dana. Presente. Y doble cuanto. Ramírez Olivo Dana. Vivos, perdón. Presente. También. Y desde la primera hora. Rico que ve Daniela. Presente. Raui Trago Karen. Presente. Rocha Rodríguez Miguel. Presente. Rocha con Felipe. Presente. Ruiz Nemojon Donald. Una de Chinua de Rocha. Vera Britney. Presente. Lo mismo, la primera hora. Suta, Cazaña, Lady. Presente. Torre Negra, Camacho y Sevanía. Presente. Roche. Dime. Lo que pasa es que mi internet está muy mal y no la escucha cuando me llamo y está. ¿Quién me está hablando? Mateus González. Mateus Mateus. Mateus Mateus. Mateus Mateus. ¿Quién me está hablando? Deje esto, sí. Listo, listo. Listo. Entonces, mis niños, volvemos acá al libro. Pónganle cuidado acá. Entonces, ustedes. Páganle ustedes. Decimos acá. Caroline. Vamos a hacerlo todos. Caroline. Eh... Caroline. Los que no tienen libro, hacer por favor estos ejercicios. Aquí siempre, en esta página, tienen ejercicios. Los que no tienen libro, a el momento de que me vayan a subir una actividad, hay gente que yo no les puedo poner nota, no les puedo colocar mala nota por no tener libro. Eso sería falta de ética. Pero, yo a veces pido cosas del libro y no me suben absolutamente ningún tipo de trabajo que hayan hecho mientras estamos trabajando estos temas. Y, generalmente, las lecturas, yo las muestro. Entonces, a veces, nos dejamos llevar de muchas excusas. Entonces, los que no tienen libro en este momento, por favor, abran la página y hagan estos ejercicios de... Hagan ejercicio 1. ¿Y cuáles son las páginas para los que tienen libro? La misma, la misma, la que estábamos trabajando. Ya te muestro. La 28 de la de ayer. Ajá. 28 y... Sí, 28 y 29. Es este ejercicio. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos aquí... Complete the sentences with the past simple or past perfect simple. Past perfect. Of the verse in parentheses. Entonces, ustedes analicen en cuál puede ir el pasado simple y en cuál puede ir el pasado perfecto. ¿Listo? De cada uno de estos verbos. Recuerden el uso. Entonces, ¿qué digo? Que aquí nos dan la... El repasito, la limpieza por la carita. Pero recuerden cuál va primero y cuál va primero. Se analizan ahí. ¿Listo? Nos rendió mucho el tiempo. No hay media. No hay media. En 10 minutos comienzo a ser intenso. No hay media. Bueno. Bueno. . Bueno. ¿Se acuerda que usted había dicho que los que no habían entregado las páginas de 17 a 22 las entregaran lo más pronto posible? Voy a mirar las páginas. Las 17 hasta la 22, yo las entregué con 45. Ah, no, porque seguramente no he corregido. O sea, ahí me queda ahí como resumiré que lo subieron otra vez, pero yo no he mirado otra vez. Yo tengo fechas para mirar. Es la primera revisión, hago revisión cada ocho días de Classroom para no estar ahí actualizando. Entonces seguramente en el transcurso de esta semana miraré o el sábado. Gracias. 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 Dime. Profe, los que están haciendo lo de ejercicio 1, los que no tienen libro, ¿se toma pantalla solo con un responde o le da el de, ¿cómo se llama? El de resolver y le aparecen ahí el puntaje y eso. Eh, a las dos, lo que respondiste con el puntaje, toma las dos capturas. Ah, bueno. Profe, qué pena es que se me salió la reunión, ¿qué es lo que toca hacer? Eh, ¿tú tienes el libro? Sí, sí, señor. Ese ejercicio, papá. Vamos a intentar hacer ese ejercicio. Aquí lo que vas a hacer es o llenar con pasado simple o llenar estos espacios con pasado perfecto. Ahí te toca analizar cuál va en cada uno. Gracias. Vale. 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 tunes, bueno, paraski well o llenar. Adно un 무슨, claro, y por favor pas seeds. Vale. Vale. Vale o. Ale, vale. Vale. Per particulier. Gracias. 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 ¿Y son mis niños jóvenes? ¿Fue con esa primera? Difícil, fácil. Cuénteme. Pero oigan algo. ¿Qué le está haciendo? Luisa, Estefanía, Mónica, Luis, Leidy. Dígame algo. ¿Cómo lo fue con ese ejercicio? ¿Lo terminaron? ¿Es tan difícil? Ni siquiera estoy pidiendo que me digan la solución. Dígame algo. Ya lo estoy haciendo, pero también estoy desayunando, entonces es por eso que no le respondí. Ah, ok. ¿Cómo te fue con esa primera? Bien. Dímela. A ver, ¿quién tiene la primera? ¿Le subo la evidencia? No, papá, no, todavía no. Cuando yo pida lo del libro. ¿Quién tiene la primera? ¿Ese profe no sería Caroline Hardplay Hockey? Eso ya sería en presente simple, ¿no? Pasado, pasado. Ahí está. Eso es. Eso es. ¿Listo? Ustedes saben que la primera acción es la que está en pasado perfecto. La segunda acción es la que está en pasado simple. Ahí está perfecto. Caroline no había jugado hockey antes de haberse mudado. O sea, profe, en la primera se deja, o sea, se pone hat, never played, o sea, pasado de play. Sí. Play es un verbo regular, entonces es un mismo, es regular, es regular, entonces es un mismo pasado. No había hecho todo eso, menos le había puesto el hat. No, toca, el hat toca porque es el perfecto. El tiempo perfecto que estamos viendo hoy. Listo, bien, excelente. Haciéndolo de hecho, ustedes se dan cuenta de esos errores y miren, ya ahí se van dando cuenta. Si no los hacen, no se dan cuenta. A ver, la segunda. ¿Quién tiene esa segunda? Yo sé que está un poquito más complejo, pero tampoco va a querer que se queden callados. Digan al menos, profe, no ni idea, no la entendí. Y la hacemos juntos. Profesor, profe, ahí digamos sería cuando, ¿no sería primero el hat, antes que el you? ¿Cómo lo hiciste? O sea, pues yo puse buen, hat you, o sea, como, haz tú, como una pregunta, pero pues, porque no se me ocurrió hacer nada más. Genial. ¿Alguien iba a decir algo? No, nada, lo mismo que hijo, pelicé. Listo, muy bien, no pasa nada. Esta pregunta, si ustedes la ven, si ustedes analizan primero qué tiempo es, esa pregunta tiene que estar en pasado simple. Tiene que estar en pasado simple. Entonces, ¿tú cómo preguntas en pasado simple? ¿Qué auxiliar va acá? El did, ¿no? Did. When did you... ¿Cómo va el verbo cuando va en pasado simple? En pregunta. Pues si tiene el did, no se le pondría el ed. No, se deja normal. Entonces, ¿cómo queda la pregunta? Had I moved it? No, estamos diciendo que aquí va a did. Realize normal, ¿no? Exacto, normal. When did you realize that you... Si ya tenemos la de pasado simple, esta por descarte ya es perfecto. Entonces, when you realized that you... Had lost... Has lost your password. Eso es. ¿Cuándo te diste...? Necesariamente tiene que ir con el verbo en pasado, ¿sí? ¿O no? Claro. Had lost. Ese had, este had, aquí en el pasado perfecto, tienes que meterte en la cabeza de que ese pasado perfecto tiene que ir siempre el verbo have en pasado. Had. Had. Have en pasado. Had. ¿Tú tienes acá? When you realized... When you realized... ¿Cuándo te diste cuenta? Realized. Noten que lo vimos por acá. Realized. When you realized that you had lost... Noten ese... Ese es un verbo irregular. Lost. Que habías perdido tu pasaporte. ¿Cuándo te diste cuenta que habías perdido tu pasaporte? ¿Listo? Noten que primera... La primera acción que ocurre en el pasado es la del presente perfecto. La del pasado perfecto. Porque primero uno pierde las llaves. Después se da cuenta que están perdidas. ¿Ven? ¿Cuándo te diste cuenta que perdiste el pasaporte? Llaves, pasaporte. ¿Cuándo te diste cuenta que perdiste el pasaporte? ¿Uno qué hace primero? Uno primero pierde el pasaporte y después se da cuenta que lo perdió. ¿Ven? Por eso nos dicen que la primera acción que pasa en el pasado es la del pasado perfecto. La segunda acción es la del pasado simple. Por eso aquí, y repito. ¿Cuándo te diste cuenta que perdiste tu pasaporte? ¿Listo? Que tú habías perdido tu pasaporte. Que tú habías perdido. You had lost. ¿Bien? ¿Cuál sería esa tercera? ¿Quedó clara esa segunda? ¿Sí? ¿Mejor? Yo tengo una pregunta a la primera, profe. Dale. Pues en la parte primera ya sabemos que Scarolin had never played. Entonces ahí abajo sería before she moved. Sería el pasado de move. Exacto, porque la segunda acción ya va en pasado simple. O sea, primero tiene que haber un pasado perfecto y después sí un pasado simple. Exacto. La primera acción es el pasado perfecto. La segunda acción va en pasado simple. Porque tú primero haces la acción del pasado perfecto. O sea, primero negamos que había, en este caso de la primera, primero negamos que ella no había jugado hockey antes de llegar a Estados Unidos. Mírala en su grado afirmativo. Imagina que ella sí había jugado hockey. Scarolin had played hockey before she moved to USA. Ella había jugado hockey antes de haberse mudado. Uno primero juega hockey y después sí se muda a los Estados Unidos. ¿Sí? Según el ejemplo. ¿Ven? Entonces, hagan el orden de la jerarquización de qué pasa primero y qué pasa segundo. La acción que pasa primero es la del pasado perfecto. Y la acción que va después, que viene a continuación, la causa de ello, esa va en pasado simple. ¿Listo? Entonces, decimos acá, la tercera. Hagamos la tercera juntos. Karen not leave the office until she type all the letters. ¿Karen qué? ¿Qué significa este leave? ¿Qué significa ese leave? Dejo. Dejar, irse, listo. Entonces, ¿qué nos están diciendo ahí? ¿Que Karen no dejó la oficina? Until, hasta. Hasta aquí ya. Profe, ¿qué es type? Type es esto. Escribió. Escribir, pero en un dispositivo electrónico. Typing. ¿Until es hasta qué, profe? Hasta, correcto. ¿Ya escribió todas las letras, algo así? Cartas, letters, cartas. Sí. Ya la tenemos en español. Entonces, ¿cuál es la oración de presente, pasado perfecto y cuál es la oración de pasado simple? Regáleme un segundo, que pena. Sí, 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 sí. Sí. ¿Cómo se ve loco, mi papá? Por el siguiente. ¿Cómo se ve loco, mi papá? No. 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 Gracias. 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 Cierren el libro. Cierren los libros. Relájense. Tomen aire. Y la próxima clase trabajamos con nuestros ejercicios. ¿Listo? Listo. Entonces nos vemos mañana. Que estén muy bien. Ya llamó a lista. Igualmente, profe. Que le vaya bien. Chao. Escuchen. fray.